Tanto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que quien sufre inola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de pan? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Nace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte Con el niño en brazos Y ahí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna Leopard Y ah Ya Yo Como Suscríbete Yo Gracias por ver el video 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 Ya no responde ni el teléfono, vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada le queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue y la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le marcaré, lo juro le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor pasaría por él y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Yo le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee sus labios Me quedó solo su veneno Y mi amor se cubrió de hielo Y la vida con él se me fue Y la razón no la sé La razón yo no la sé La razón yo no la sé La razón yo no la sé Y la vida se me fue Por él se me fue La razón yo no la sé La razón yo no la sé La razón yo no la sé Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la amada jornada Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro Tu boca que es otra y mía, tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo, porque sos tu ejemplo, te quiero Y por tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y por tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y porque somos pareja, que sabes que no estás sola Te quiero es decir que en mi país, la gente viva feliz Aunque no tengas permiso Y te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más Somos mucho más Mucho más que dos Mírame, siéntame Que difícil tiempo para amar Heredando miedos donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras sobran donde hablan los demás Me falta verdad Y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento No soy eco, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siéntame Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siéntame Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Que difícil tiempo para amar Si me obligas miento No te quiero lastimar Tengo que callar una vez más Solo pensamientos Solo pensamientos No es momento para hablar Me falta de tiempo Y sin embargo no soy Solo la mitad de un sentimiento No soy eco, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siéntame Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siéntame Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Mira, ven, siéntame No sé por dónde comenzar No sé por dónde comenzar Muy difícil para mí ¿Cómo explicar que ya acabó? El sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián Y la distancia no ayudó Algo cambió Alguien llegó Y no tiene remedio Y no tiene remedio Si quieres verme Si quieres verme alguna vez Tan solo llama y volveré Si tu dolor te deja ver Quisiera ser tu amiga Yo nunca te podré olvidar Cuando el amor es como es A veces da A veces da, a veces no Y no hay quien lo controle Ay, amor Ay, amor Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay, amor Perdóname Perdóname Sé que es duro Sé que es duro Y no se lo hace Sé que es duro Sé que es duro Sé que es duro Sé que es duro Rueda mi mente Rueda mi mente Rueda mi mente No se detiene Casi no te conozco Y no te dejo de pensar Rondas en mis palabras Rueda mi mente ¿Dónde estás? Casi no te conozco Y no te dejo Y no te dejo de pensar Dicen tus ojos algo Muero de curiosidad Cómo mirarte siempre Cómo saber a dónde vas Dicen tus ojos algo Muero de curiosidad Rueda mi mente No se detiene Resiento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente Tras de ti Mi suerte Mi destino Tú serás Rueda mi mente No se detiene Resiento que ya no se detendrá Todo termina Siempre en tu nombre Rueda mi mente Tras de ti Le temo que me voy a enamorar Casi no te conozco Y no te dejo De pensar Dejas al paso huellas Que yo sigo sin duda Cómo saber Cómo saber si sientes Lo que yo siento Si te vas Casi no te conozco Y no te dejo De pensar Rueda mi mente No se detiene Resiento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente Rueda mi mente Tras de ti Mi suerte Mi destino Tú serás Rueda mi mente No se detiene Resiento que ya no se detendrá Todo termina Siempre en tu nombre Rueda mi mente Tras de ti Me temo que me voy a enamorar Rueda mi mente Rueda mi mente Si no te conozco Y no te dejo De pensar cul tutto Ojalá La vida Arquitectura Músculosal Por mayor Ojos de cara Creadura, sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super tícaro Junto a la barbacoa, pelo en techo, grieto en shorts Bailas el Noah, Noah, San Pedro, vertigo tus movimientos Tan obsceno, como un bailador, papiri pam Cuéntame, quien hay en tu cabeza, ven y cuéntame, quien en tu corazón, cu 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 Cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques más sin calma, que me caigo de la maca Cuéntame, quien hay en tu cabeza, ven y cuéntame, quien en tu corazón Cu 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 cu, cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada, que no me entero de nada Autopoli, cromado, música para soñar Un bungalow, colgado de un disco, duro domador de circo Ay cariño, lo mando un poquito más, papiri pam Cuéntame, quien hay en tu cabeza, ven y cuéntame, quien en tu corazón, cu 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 Cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques más sin calma, que me caigo de la maca Cuéntame, quien hay en tu cabeza, ven y cuéntame, quien en tu corazón, cu 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 Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me entero de nada Cuéntame, quien hay en tu cabeza, ven y cuéntame, quien en tu corazón, cu 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 Cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques más sin calma, que me caigo de la maca Cuéntame, quien hay en tu cabeza, ven y cuéntame, quien en tu corazón, cu 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 Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me entero de nada Será difícil de comprender, que a pesar de mi vida de ayer, soy del pueblo y nunca lo voy a olvidar Debes creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol, busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir, la fe que querrás compartir No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera, te la dedico, más no te alejes, te necesito Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí Mi lugar tuyo es, por nosotros lucho Son soluciones, y no son ilusiones Las que traigo aquí, las que traigo aquí, los amo con fidelidad Espero que ustedes, a mí No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera, te la dedico, más no te alejes, te necesito ¿Qué más podré decir, para convencerte de mi verdad? Con solo verme a mí, sabrás que no podría mentir No llores por mi Argentina, mi amor Gracias.